Bien amigos, estamos de vuelta y tenemos una alerta más, información que nos ha llegado hace solamente minutos. Les vamos a comentar que la primera sala civil de Lima ha declarado nulo todo lo actuado por la Megacomisión. Atención, han comentado que esta instancia del Poder Judicial ha aceptado la demanda de amparo que presentó el expresidente Alan García. ¿Qué significa la Megacomisión? Entonces, ¿podrá iniciar una nueva investigación al respecto? Vamos a conversar con el doctor Wilber Medina, el exabogado del expresidente Alan García, para que nos comente detalles de esta decisión del Poder Judicial. Doctor Medina, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a TVMás. Buenos días, ahorita reto, te escucho. Bueno, cuéntenos, esta información se ha dado hace solamente algunos minutos. ¿Qué significa que todo lo que había concluido, lo que estaba trabajando la Megacomisión, queda de manera, o queda nulo? ¿Queda así de esta manera? A ver, le comento, ahorita reto. En el mes de mayo, la defensa del presidente García interpuso una demanda contra la Megacomisión. Este proceso se tramitó y en el mes de septiembre, el 15 juzgado constitucional de Lima declaró fundada la demanda. En consecuencia, anuló la actuación que venía haciendo la Megacomisión. Este punto se había apelado, ¿correcto? Contra esta sentencia, el procurador interpuso apelación y en este evento se llevó a la primera sala quien conoció. Luego de los informes de ambas partes, el día de hoy hemos tomado feliz noticia de que la sala ha resuelto confirmar la sentencia expedida por el juez del quinto juzgado civil constitucional de Lima, y ante la cual declaraba fundada la demanda y en consecuencia nula la investigación que venía realizando la Megacomisión, llamada por nosotros la Comisión del Beto contra el presidente García. Entonces, ¿todo lo actuado por la Megacomisión vuelve a foja cero en cuanto a la investigación? En efecto, vuelve a foja cero. Y la Megacomisión igual tiene el derecho de volver a iniciar todo un proceso indagatorio, ¿correcto? A ver, lo que nosotros exigíamos desde el inicio, desde que se inició la Comisión, el año pasado, el 2012, perdón, el 2012, el 31 de mayo, se mandaron a la primera comunicación, que no se precisaba con detalle cuáles eran los cargos ni las imputaciones. Consideraban que no había habido un proceso correcto, ¿no? No se había respetado el debido proceso. Exactamente. No se ha respetado el derecho al debido proceso, no se han presentado los cargos, no se han presentado ninguna de esas circunstancias. En consecuencia, nosotros lo que queríamos era eso. Pero, la Comisión, de manera arbitraria, de manera arbitraria, ha continuado con su intolerancia, con su prepotencia. Frente a eso, hemos tenido que recurrir, como es normal, y el presidente García, como cualquier persona, ha recurrido a las bondades de las acciones de garantía y, por tanto, al Poder Judicial. Luego de, más o menos, casi un año, hemos obtenido sentencia positiva, lo que significa que todo lo optado por la primera comisión ha quedado un nulo. Ahora, una precisión técnica. Esta acción de amparo ya culminó en segunda instancia. No cabe recurrir al Tribunal Constitucional toda vez que la demanda ha sido declarada fundada. Entonces, ¿no es apelable nuevamente en esta instancia? Es inapelable. Ya concluyó y es una cosa juzgada. ¿Y por qué tampoco no se puede alzar el reclamo ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Por qué no se puede, de repente, alzar este reclamo si es que, de repente, el presidente de la megacomisión no está de acuerdo con esta solución o esta decisión de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima? ¿No lo puede llevar al Tribunal Constitucional o no es el ente adecuado? Porque la ley... A ver, a ver. A ver, el sistema constitucional está dividido en tres instancias. La primera instancia lo hace el juez, la segunda la sala civil, y en tercera instancia el Tribunal Constitucional vía recursos de agravio. Solo va a conocer el Tribunal Constitucional las acciones de garantía siempre que las mismas sean denegadas por las dos instancias primeras. Vale decir si se ha declarado infundada o improcedente la demanda. Pero en este caso, como se ha declarado fundada, ya no cabe, porque hay prohibición legal, que se recurra en recursos de agravio. Perfecto, quedó clarísimo entonces. Ahora, dígame una cosa. Si es que el congresista Tejada insiste con la investigación de su comisión y empieza nuevamente entonces el proceso indagatorio y llama nuevamente al presidente Alan García, ¿él está presto a poder presentarse a este grupo parlamentario? Señorita Reto, el presidente García está llano y presto a someterse a cualquier tipo de investigación, ya sea esta por el Congreso o por cualquier entidad pública. Es más, en más de una oportunidad lo hemos escuchado al presidente García, tanto público como un privado, decir que quien ha ejercido la función pública es un honor que lo investigue, porque es aquí donde va a tener que demostrar que en efecto el ejercicio de la función pública ha sido de manera transparente y con eficacia. ¿Iría entonces bajo alguna condición? ¿Perdón? ¿Iría bajo alguna condición? La única condición que dice el presidente García es lo que establece la ley y la Constitución y los tratados internacionales. ¿Cuáles son? Respetar las garantías mínimas. ¿Cuáles son estas? Vuelvo a repetirlo. Es necesario para que los oyentes y los televidentes tengan en cuenta que se le diga al señor García qué delito se le imputa, cuáles son los cargos de manera puntual. Quiero poner un ejemplo, un ejemplo nada más. El día de ayer el señor Tejada ha declarado y ha dicho, de los 400 decretos supremos que ha publicado el presidente García, de los cuales hemos encontrado 25 que tendrían alguna relación de costos elevados o poco control en su ejecución, señorita Rector. Y eso se nos ha citado en las comunicaciones o en las cartas que nos han usado. ¿Sabe qué decían? Decían lo siguiente. Venda usted, señor García, para que declare sobre los decretos de urgencia que ha publicado durante su gobierno. Dígame, ¿le parece serio eso? Bien, doctor Medina, bueno, definitivamente el Poder Judicial ya habló, ya dio su decisión final y han reiterado, han comentado, sobre todo es la primera sala civil en la Corte Superior de Justicia de Lima la encargada de esta decisión final y ha confirmado pues la sentencia del quinto juzgado constitucional de Lima que ha declarado fundada este recurso de amparo presentado por el expresidente Alan García contra la mega comisión que investiga su gestión. Gracias, doctor Medina, por su apreciación.